Hola, no sé cómo empezar sinceramente esta grabación, pero llevo varios días caminando, llevo escondida varios días en esta casa, ya no tengo alimentos, ya no tengo agua, la gente se está matando entre sí, se están mordiendo, se están comiendo, no sé qué es lo que está pasando, he visto que las personas que les disparan vuelven a vivir, vuelven a la vida, es algo raro, no sé, será quizás el fin del mundo, no lo sé. Ya no tengo alimentos en esta casa, así que tengo que salir, espero poder encontrar a alguien más, a alguien más vivo para poderme juntar con ellos y saber qué es lo que está pasando. Dejo esta grabación como prueba de lo que está sucediendo, les trataré de ir grabando un poco más o contarles mi historia de lo que estoy viviendo, de lo que está sucediendo. Probadores, amantes de cuentos de terror, escribe este relato para Punto Paranormal Perú, en la descripción y comentario fijado de este video, te estaré dejando el link, te aseguro que te va a encantar, suscríbete a su canal y activa la campanita de notificaciones, dile que vas de mi parte.